Hola, qué tal amigas y amigos del canal, mediados de noviembre. En uno de los comentarios, de los últimos comentarios que existen en el canal, perdonad que hoy estoy dando el lado, estamos como de lado porque vamos a trabajar, estoy de lado. En uno de los últimos vídeos, perdonad, os vuelvo a decir, me vais a ver lateralmente, igual es una imagen mejor. Y ya retomo otra vez, pesado, ¿cómo diríais? En uno de los comentarios a los últimos vídeos, pues Javier Jiménez, un seguidor del canal, me pedía, primero agradecía que estaba aprendiendo bastante y me pedía si podía realizar una poda a un haya, ahora en otoño, pues la vamos a hacer. Es un haya que tendréis visto en otras ocasiones y hoy, como veis, en otoño ya a finales de entrado ya el mes de noviembre del 2020, voy a podar y se puede hacer con la hoja, alguna ya está marchita, está con este color típico del haya ya con la hoja seca, es de marrón y otra aún está verde, un verde más intenso y otra está entre verde y marrón intentando secar la hoja, pero podemos podarlo sin ningún problema. Y voy a empezar. ¿Qué vamos a hacer en esta poda? Pues vamos a dejar, pues de uno a dos yemas por rama. Vamos a ver, vamos a podar todo el árbol, ya os digo, las yemas de la haya son muy características, son puntiagudas, alargadas, las vamos a ver más de cerca, y dentro de las mismas de estas yemas guardan, cuando despiertan, cuando brota la yema, pues guarda una rama en sí, sale de esta yema una rama con 4 o 5 hojas o 6. Es muy curioso el nacimiento de las yemas de hoja. Bueno, pero vamos a seguir podando. Pues veis que en algunas zonas son un poquito más largas las ramas, porque se alargaron, y en otras son más cortas, tienden a tener yemas largas, perdón, ramas largas y yemas, ay Dios, y ramas más cortas. Bueno, vamos a ir podando, siempre entre dos yemas, ¿eh? Dejamos en la parte intermedia. Esto lo hacemos para que seque hacia atrás y tenga zona donde secar y no cargarse la última yema trasera. Ahí veis, más al medio, vamos a ir podando, descubriendo, porque tenemos hoja y nos dificulta, pues vamos a ir podando, dejándolas, de dos a una yema. Fijaros que en este caso, que es una rama bastante larga, apreciamos, pues podamos hasta aquí atrás y vamos a hacerlo en toda la copa. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, primero para cortar la rama y para que el árbol vaya multiplicando la rama a su vez. A ver si nos entendemos. Cada vez que podamos, nos va a dar dos ramas nuevas. Va a brotar hacia dos ramas. Las yemas dormidas. Algunos diréis, ¿le sacamos la hoja? No, no hace falta. Vamos a retirar la hoja que lleva la rama. Lo único que se va a quedar. El resto de las hojas no vamos a, ya van a caer ellas y las dejamos ahí, que a veces están hasta que empieza la primavera, salvo que haya unos temporales muy fuertes, pues se queda ahí en el árbol, seca, pues hasta echar el nuevo brote. Es una curiosidad que tienen las hallas. Vuelvo a repetir esta haya, que es una haya de variedad silbática. Hay la, el haya japónica, que es prima de esta y la característica del haya japónica es que la hoja es mucho más pequeña. Por ejemplo, de las hallas existen variedades de hoja variegada, de hojas de dos colores, la purpúrea, que es la hoja rojiza. Nuevamente, el haya se va modelando a base de podas. ¿Por qué? Porque la corteza del haya es muy delicada y lleva muy mal los alambrados. Si alambramos las ramas, primero tenemos que proteger el alambre bien con rafia o bien con papel de cocina, papel de servilleta. No existe algún libro, algún vídeo, donde los japoneses trabajan las hallas, alambrándolas, donde vemos que antes de colocar el alambre en las ramas, pues hay que proteger. Enrollan todo con papel el alambre y después es cuando lo colocan, una vez protegido el alambre, se coloca en las ramas. Si no, deja unas cicatrices. Al ser muy delicada la corteza del haya, pues quedan unas cicatrices bastante feas en las cortezas, como cortes. Bueno, y nada más. Fijaros que ha sido una poda rápida y después podemos esperar, si nos queda alguna rama ahí que no podamos, pues en un repaso, otra vez que vemos el árbol, lo vamos viendo y cuando ya pierden casi todas las hojas, pues vamos a ver donde no hemos podado, donde no hemos hecho una poda correcta. Bueno, yo creo que ya, ya está hecha. Aprovechamos para ver ramas secas que también eliminamos. Y ya está podada esta haya. Y Javier Jiménez, espero que te haya gustado el vídeo, Javier Jiménez y al resto de los seguidores del canal, a las seguidoras y seguidores. Y nada, que podéis ya, si tenéis hallas, donde estáis ahora en otoño, donde estáis en otoño, pues ya podarlas. Si no, tenéis tiempo hasta bien entrado el invierno, hasta casi finales del invierno. Pero si queréis ir adelantándoos, pues podéis podar ya. Si no, esperamos, no pasa nada. Eso es a vuestra elección. Nada más, vamos a ver algo más de cerca y nada, a seguir disfrutando, si os fijáis ahora en Galicia, a finales de noviembre, en manga corta. Increíble, bueno. Cuestión del tiempo que anda un poco loco, o del cambio climático también. Bueno, como digo siempre, ser felices y vamos a ver ya en la haya silvática, después de la poda otoñal, más de cerca. Nada más. Vamos ahí. Bueno, ahí veis la haya, vais a ver mi sombra. Siento no poder haber hecho el vídeo a otras horas del día. Ahora ya es la tarde, ya me viene el sol de espalda y igual entra la sombra. Perdí disculpas. Bueno, lo que hay es sol y podemos ver bien la copa. Voy a partir desde abajo, poquito a poco. Ahí veis el tronco, que está un poquito verde, hay que limpiarlo del verdín. Y ahí veis, como os decía, la poda donde dejamos, ahí veis, donde dejamos una o dos yemas, estas yemas picudas. Donde realizamos la poda, ahí veis, ahí deben de quedar así las ramas, siempre con una o dos yemas. Creo que ha quedado claro y lo que hay es un poco de lío porque el árbol al tener aún hoja, pues no nos deja ver claramente cómo quedó la poda. Voy a darle un giro al árbol. Vamos a ver la otra cara, la cara trasera, para que fijéis cómo es el porte del árbol, que es un árbol que ya tiene bastantes años. El haya crece, pues, con relativa lentitud. Hay que tener mucha paciencia con ella, pero creo que es uno de los árboles, se dice que es la reina de los árboles, que nos va a dar más alegrías. Bueno, nada más. Ahí os dejo y a seguir, pues, intentando hacer bonsai y ya podéis coger las tijeras y apodar. Hasta pronto.